Ya lo ven, una auténtica locura lo que se está viviendo en la previa del partido entre el Barça y el Chelsea. En los alrededores del Saitama Stadium se ha instalado una fanzone, donde los aficionados japoneses están disfrutando con diferentes actividades. Como ven a mis espaldas, un juego de pases, también está traducido el candel Barça, el himno culé para que los aficionados locales puedan aprendérselo. Además de otras actividades como camisetas míticas del Barça, la del centenario, la del triplete, la actual, todo preparado para que empiece este Barça-Chelsea en el Saitama Stadium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!